Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Así es, amigos de la entrevista Venevisión, nuestro invitado del día de hoy es Juan Mijares, el exgerente de campaña del Comando Venezuela. Desde ya tenemos preparadas las líneas telefónicas para recibir sus preguntas, para recibir sus inquietudes, 793-1634, también 793-1845, 793-1845. Buenos días, señor Juan Mijares. Ingeniero Juan Mijares. Buenos días. Experto en toda esta materia electoral, en todo este tema de las encuestas que se ha desatado. Para algunos la guerra de las encuestas, tal vez para otros es lo que es la realidad. El PSUV también da sus números a favor de Chávez. La oposición, ahora en voz suya, nos trae cuál ha sido el último sondeo, cómo son las últimas tendencias. Muy buenos días. Sí, fíjese, lo que nosotros hemos venido analizando es lo que llamamos la lectura apropiada de las encuestas. Las encuestas no se puede tomar o interpretar simplemente con base en lo que más se divulga en los medios de comunicación, sino que hay que hurgar un poco más, investigar un poco más de la información que no se suele divulgar. Analizarlas. Analizarlas, exactamente. Y precisamente, con ayuda de algunas de estas láminas, les voy a compartir con ustedes algunos de los hallazgos nuestros. Precisamente, si leemos las encuestas en este momento... ¿Esas encuestas se realizaron en qué periodo? Son las encuestas recientes, desde marzo hasta julio. Marzo a julio. Lo que podemos observar es que aquí les muestro desde marzo hasta julio un conjunto de encuestas con la intención de votos por el candidato del gobierno. Y esto es el porcentaje de lo que se llama la intención de votos, es decir, lo que las personas entrevistadas dicen que van a hacer con su voto. Y como podemos observar aquí en este abanico de empresas encuestadoras, una buena parte de ellas muy conocidas y otras no tanto, la mayoría de esas encuestas están revelando que, sobre todo en los últimos meses, el candidato del gobierno estaba descendiendo en estas encuestas. E incluso, también es muy importante ver que está descendiendo por debajo del 50% de la intención de votos. Esto es muy revelador de lo que está ocurriendo con la contienda electoral y, sobre todo, a raíz del primero de julio, cuando arrancó oficialmente la campaña. Sí. Aproximadamente esas encuestas se realizan en base a un universo de cuántas personas. Sí. Eso varía de una encuestadora a otra. Correcto. Típicamente eso se hace con algo como 1.200 entrevistas, pero hay otras empresas encuestadoras que llegan hasta 2.100 en las encuestas de hogares, las que se hacen en hogares, preguntándole a las personas en sus casas lo que intentan. Hablando del análisis, y disculpa que su palabra vaya por delante, de lo que es la parte de las encuestas, ¿no? Hay que tomar en cuenta los sectores socioeconómicos, por ejemplo. Se dice que tal vez Capriles pudiese estar punteando en los sectores socioeconómicos a B, tal vez el chavismo en los sectores populares, en fin. ¿Cómo va eso? Inclusive a nivel de edad, de la gente joven, ¿qué piensa? Eso está variando mucho. Ya eso no es así, que el candidato del gobierno sea muy fuerte en los sectores populares y el candidato, nuestro candidato, Enrique Capriles, lo sea en otro segmento. Esto está variando y se ha demostrado, como puedo presentarle en un momento, en unas láminas. La clase media. El avance que ha tenido Capriles en los sectores populares. Eso es significativo. Le puedo mostrar eso de inmediato. Fíjense que en el caso de la definición de la gente sobre esto. Hay un importante factor que se menciona en los medios de comunicación, que es lo que se llama la brecha. La brecha en intención de voto no es otra cosa que la diferencia de intención de voto por el candidato de gobierno y la intención de voto por Capriles Radofsky. Esto aquí le muestro para dos encuestadoras la brecha. La brecha es lo que marca en rojo. Es decir, en este caso, según estas dos encuestadoras, la brecha estaría favoreciendo al candidato de gobierno. Sin embargo, noten ustedes el segmento verde. La barra verde indica cuál es la cantidad de indecisos que hay. Es decir, por un voto de ventaja que tenga el candidato de gobierno, hay más de un voto, en algunos casos hasta dos, que todavía no han decidido. O sea, que usted comparte esa hipótesis que el indeciso pudiese decidir. Y de hecho, ha ocurrido así. En las elecciones del 2010, algunas de estas encuestadoras pronosticaban que la oposición, la unidad, iba a tener menos votos que los candidatos del oficialismo en las elecciones parlamentarias. Y sin embargo, eso no fue así. Sino que los indecisos tomaron una decisión y decidieron favorablemente por los candidatos de la unidad. Y por eso, algunas de esas encuestadoras que decían que el voto no favorecía la unidad, al final ocurrió. Fíjese que en contraste con esto, hay otras encuestadoras que le dan al candidato de la unidad, a Capriles, le dan una ventaja, como es el caso de estas dos encuestadoras que estoy mostrando. Aquí hay una ventaja a favor de Capriles y sin embargo, él no sabe, no responde, que son los indecisos, es mucho más pequeño. Y lo que se está demostrando entonces, que es en encuestadoras, donde la brecha no nos favorece, no favorece al candidato de Capriles, los indecisos son muchos. En las encuestadoras que ya nos están favoreciendo, los indecisos son pocos. Muy brevemente, ya para despedir, ¿cuál es la meta a nivel de puntos, de porcentaje en las encuestas? La meta. La meta, sí. La meta es ganar y ganar holgadamente. Por parte de la oposición, pero ventaja. Nosotros, nuestra meta es más de 7 millones y medio de votos. Ya. Nosotros con eso vamos a ganar contundentemente. Bueno, muchísimas gracias, era el ingeniero Juan Mijares. Bueno, nos están dando un minutico más. Perfecto. Si quería argumentar algo. Sí, quería en un minuto mostrarle. Esta es la historia electoral venezolana. Ok. De reciente, desde el 2006 al 2010. La barra azul indica la cantidad de votos que ha sacado la oposición. La barra roja indica los votos que ha sacado el oficialismo. Como ustedes ven, esto varía de una elección a otra. En algunas de estas elecciones hemos ganado nosotros, la oposición. En otros casos, ha ganado el oficialismo. Sin embargo, observen la tendencia, que es lo más importante. La tendencia, en el caso de la oposición, ha sido al ascenso. De hecho, ha superado al oficialismo. Esto ha ocurrido incluso en sectores populares. Por ejemplo, no solo en casos de petaria. Aquí pueden ustedes observar del 2006 y el 2010 cuál ha sido el resultado electoral. El rojo significa el oficialismo y el azul en la oposición. Y fíjense cómo esto ha ido variando de una elección a otra. El caso de la parroquia Miguel Peña, que el mismo candidato de gobierno estuvo ayer. Fíjense cómo era la correlación de votos en el 2006 y mire cómo vamos ya a la mitad. O el caso de la parroquia Sucre del Libertador, que antes era un dominio casi absoluto del oficialismo y hoy en día no los estamos disputando. Ingeniero Juan Mijares, en su opinión, estamos hablando de las encuestas, pero el público también pregunta, ¿no? Y dice Yadiksa Villasmil, del estado Zulia, ¿por qué cree que el presidente ofende tanto al candidato opositor si se supone que estamos en socialismo? Porque creemos que lo ofende, precisamente por este tipo de resultados. Porque ya él sabe que está perdiendo, no solo en los números, está perdiendo en las tendencias históricas, sino que está perdiendo la calle. Porque precisamente el candidato de la unidad, Enrique Capriles, ha conquistado la calle. Y el voto popular está favoreciendo a Enrique Capriles. Bien, muchísimas gracias. Ahora sí, el alian ingeniero Juan Mijares. Eres el gerente de campaña del Comando Venezuela. Gracias por haber venido a la entrevista Benevisión. Vamos a darle el pase. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por sus preguntas. Vamos a darle el pase a nuestra compañera Analicia Alba. Adelante. Gracias, Néstor. Nos despedimos. Les deseándoles un feliz día. Recuerden, Noticiero de Benevisión reporte y ustedes deciden. Hasta la próxima. A continuación, programa.